Señor, ¿cómo nace el proyecto del Parque La Pastora? Bueno, tengo que decirte que yo, en el año 79, al inicio del gobierno de don Alfonso Martínez Domínguez, me nombró Secretario de Planeación y Desarrollo Urbano. A mí me tocó, obviamente por razones del puesto que desempeñaba, presidir algunos proyectos. Algunos proyectos importantes, pues fui el ejecutor, pero no fueron ni idea mía, por ejemplo la macroplaza. Inclusive yo me opuse inicialmente con don Alfonso abiertamente en público a la construcción de la macroplaza. Yo consideraba que había otros proyectos más urgentes, más cercanos a la gente que la macroplaza. Decidió el gobierno hacer la macroplaza y de castigo que lo oponía, don Alfonso me nombró director del proyecto, de Pro Urbe. Que inclusive yo bauticé porque yo le puse Pro Urbe al proyecto. Bueno, el caso de la pastora es distinto. El caso de la pastora es una idea personal y surgió de una manera extraña porque no pensé inicialmente en lo que terminó siendo. Mi idea cuando me aboqué al asunto de la pastora era estar ligada al amor que yo siempre le he tenido a los árboles. Quizá era la edad de que mis abuelos y mi familia estuvo muy ligada al campo, pero particularmente a los árboles. Tenía un tío abuelo que se ponía en las arquetas arboricultor. Eran de los que introdujeron los cítricos en Montemorelo, se veía medio del siglo XIX. Total, ¿qué sucedió en la pastora? Pues que hay un núcleo de encinos hermosísimos en la pastora. Allí bajaba un hilo de agua quizá, creo que había una pequeña, por ahí, fuente de agua. Y había un encinal, no había, hay, un encinal hermosísimo. Y estaba creciendo mucho Monterrey, la mancha urbana. Y dije, o sea, hay que salvar los encinos de la pastora. ¿Por qué? Porque yo había visto desaparecer el área de Monterrey, ya, digamos, casi en la parte plana de lo que es ahora Morro. ¿La macroplaza? No, no, lo que es Monterrey. Lo que es la parte, el primer cuadro. Bueno, en la macroplaza, por ahí, pues ahí hubo encinos muy grandes. Así es. Porque estaba el canalón. Pero encinales, estaba uno hermosísimo en el Parque Anáhuac, que era, fue público, allá está Nicolás. Y yo, cuando me percaté de este encinal hermosísimo, creo que ahí, inclusive hay una escultura, Fray Margilde, no sé qué, no recuerdo bien, en esa parte. Este, y empecé a buscar la forma de conservar el encinal. Le platicé al gobernador, digo, no, pues el tanto que tú quieras, o sea, ya es público. Pues sí es público, pero en el fondo, lo que fue originalmente el terreno de la pastora era pequeño. Era lo que ocupaba la margen del arroyo ese que venía, y al final, eran muy, no sé si, no han de haber sido más de tres o cuatro hectáreas. Pues, partiendo de la idea de conservar los encinos, se me ocurre a mí otra idea que tenía yo, pues desde la infancia. Cuando yo era chico, mi madre nos llevaba a México el verano porque vivía un hermano de mi madre, mi tío Félix González Salinas, que más tarde fue alcalde de Monterrey, en México. Y cuando yo descubrí Chuputepec, un niño de Monterrey, y los árboles y todo aquello, pues era verdaderamente el paraíso. Y los animales, los elefantes, las jirafas, y tenían ahí unos osos polares, pobres, muy asoleados, pero había algo que aquí no se veía. Aquí los animales los veíamos porque en los años cuarenta llegaba un circo muy bello, el circo, por cierto, no era la Tyler, era el circo, veas, modelo. Allá se ponía por la calzada, que entonces no estaba poblada, y cuando llegaba el circo, el aroma a León y todo, nos volvíamos locos los niños, y yo estaba muy ligado a todo eso. Entonces, en mi infancia dije, que aquí eran cosas, que aquí eran muy de veces, el circo vino una vez al año, y pues los animales los veíamos en los libros, en las escuelas donde yo estudiaba, que eran escuelas públicas, que aparte como no existían libros de texto gratuitos, pues en algunas láminas, porque no teníamos libros. Teníamos diarios donde copiábamos las lecciones que nos necesitaban. Bueno, con toda esta historia, recórtale, Oria, que hagas el programa lo que tú quieras. Pues se me ocurrió el zoológico. Platicué con Don Alfonso, y a Antos ya le intusió mucho la idea, porque a Don Alfonso le gustaban los proyectos grandes. Y tú eras mega, macro, archi, pero chiquito no, no, no. Entonces, hombre, qué buena idea. Pues dale para adelante. Pues ya me puse yo a estudiar cómo hacer un zoológico. No tenía, tenía la idea, digamos, teórica de la remembranza infantil del zoológico, de lo que yo había visto, pero de eso construí un zoológico, pues es... No hay otra cosa. Hay mucho trecho. Me pongo en contacto con la Asociación de Zoológicos de Estados Unidos, y me muevo el equipo de la Secretaría. En mi época tenía muy buen personal, gente muy preparada, y nos... Empecemos a armar el proyecto. Nos mandaron la mayor parte de la información y los proyectos eran, pues, parte de una especie de hermandad que hay entre quienes manejan zoológicos en el mundo, y los Estados Unidos fueron muy generosos con nosotros en materia de proyectos. Ya llegó el primer proyecto, pues, ¿cuánto terreno necesitamos? Les muestro, pues, no, por el pedacito de terreno donde estaba la pastora, pues, los americanos, vino un experto en, me acuerdo muy bien, en land planning. Pues, ese land planning vino y me dijo, no, pues, está mal, porque... Ya... Entonces, coincide esta época que planeamos esto con la época de planeación urbana en Nuevo León, porque fue en el sexenio de López Cortillo, que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez creció el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Ahí se hizo, o se hicieron, el Plan de Zona Conurbada de Monterrey, me acuerdo que hicimos el Plan de San Pedro, el Plan de Monterrey de Desarrollo Urbano. Monterrey ya tenía Planos de Desarrollo Urbano desde mucho antes, pero, en forma más actualizada y moderna, se hizo la planeación urbana en el área metropolitana. Teníamos, entonces, mucha información. Estábamos haciendo también el proyecto del metro, que acabó siendo como lo planeamos entonces. Teníamos información de origen y de estilo de la población, de cómo estaba situada la... cómo estaba creciendo y hacia dónde. Y cuando los americanos vieron todo esto, los expertos, dijeron, no, no, pues, no puede. Pues, es demasiado. Este, la zona de Vío Guadalupe, que es una zona ya era, hace 30 años, una zona dormitorio, y tiene una densidad muy alta. Y lo que ustedes tienen en el terreno, pues, no aguanta un zoológico.